Estaba reflexionando de vez en cuando pensando que esto es una guerra y nos dividió por bandos, de mis armas no te salvas, de las tuyas no me salvo, masoquismo programado, viciado de trago amargo, nos tocamos, nos usamos, nos desechamos, mentimos que nos amamos, todo el tiempo nos peleamos, sin un gramo de respeto con el otro discutimos, absorbidos por las tonterías que nunca entendimos, olvido que no olvidas que olvido que te maldigo, dirigiendo puñales de rabia a tu corazón herido, el umbral del dolor rompimos, ya no sentimos ningún lazo con el otro, sin embargo aquí seguimos, con esta historia, tan ilusa y tan confusa que a morirse se rehúsa, no puedo ver más allá, ya no quiero ver más allá, nada es para siempre, yo quise llegar a pensar, que todo lo que nos dijimos olvido y que si lo pudimos lograr, yo no te quiero abrazar antes de dormir, ni quiero consolarte, aunque vivamos juntos, estamos distantes, tan aparte, que desgaste de mirarte, tocarte y sentirte, me da el mismo asco que para ti, ver mi cara triste, yo te respeto por lo que fuiste, pienso en el pasado, tú me ves como un saco de arena viejo y maltratado, sientes lástima por todas las veces que me has golpeado, pero lo harías de nuevo, porque yo también te he misoqueado, con esta historia, tan ilusa y tan confusa, que a morirse se rehúsa, no puedo ver más allá, ya no quiero ver más allá, nada es para siempre, y yo quise llegar a pensar, que todo lo que nos dijimos olvido y que si lo pudimos lograr, yo quise verte reír, yo quise verte llorar, yo quise verte sufrir, pero también olvidar, para que fueras feliz, y para que al final, no tuvieras que fingir, para que fueras real, y que puedas amar. Amar amor, amar amor, no quiero ser el vencedor, amar amor, amar amor, siento que nos venció el rencor, amar amor, amar amor, amar amor, si tú me ves como un traidor, hemos repetido el error por temor, estar solo, sin alguien que nos dé calor, con esta historia, tan ilusa y tan confusa, que a morirse se rehúsa, no quiero ver más allá, ya no puedo ver más allá, nada es para siempre, y yo quise llegar a pensar, que todo lo que nos dijimos olvido, y que si lo pudimos lograr, yo quise verte reír, yo quise verte llorar, yo quise verte sufrir, pero también olvidar, para que fueras feliz, y para que al final, no tuvieras que fingir, para que fueras real, y que puedas amar. Los locos, los locos, los locos, también saben amar. Los blancos, los negros, los feos, también saben amar. Los malos, los viejos, los buenos, también saben amar. Los locos, los locos, los locos. Los locos. Los locos. Los locos. Los locos. Gracias.